Estamos en el que lo dejamos en el capítulo anterior Todo el mundo es bienvenido a este nuevo capítulo de Magic Sony y los juegos de amigos en Viena Estamos en el que lo dejamos en el capítulo anterior En el que estamos dando una payita a Amy, literal La ganamos, Amy, de una payita Indeterminada, Amy Seguimos ganando Aunque tampoco fue tanto a lo que me de cuenta Ok, fue modo de confiarse Ok, hay que ganar Ok, estamos ganando por poco Bien, tenemos a punto que queda Ok, le ganamos Aunque tampoco fue tanto Bueno, no, se está ganando aunque fue poco Y... ¡Nos ganó! Que te den, Amy, que te den Siendo por decir eso Pero es prácticamente imposible de ganar Eran pocos Todo por la pay Pero... Que te den, Amy, que te den, Amy Te den, Amy Seguimos ganando Bien, estamos ganando 1 por poco 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 la cosa va a animarse bastante, ahora que estés con nosotros, Amy y Masha, un maldito bico pico, nos vendrá más vida para hacer mecanismo de Boston, para ser divertido voy a tener que preparar lo mismo. Ok, vamos a ver con Sony y guardar, no voy a repetir eso, no voy a hacerlo, eso lo filmo muy bien, no voy a repetir eso. Creo que hay que ir a Boston ahora, pero supongo que vamos a ir a más lugares ahora, mmm, bueno, hay un camino en el mapa que no sé, que no he podido ver, el cual voy a intentar ver... Supone que es ahora Ah, sí, la cosa es esa Ok, sí, vamos a ir a esto Lo damos con él, ¿sabéis? Porque es nueva Dame la cuenta de cómo es esto Hay que destruir los bloques de nieve ¿Sí? ¿Espera que no son de nieve? ¿O sí? No sé Ok, creo que no veo que hay por ahí Bien, damos otro más de 10 Así que, cumplimos la misión Ah, sí, la cumplimos, sí, la destruimos 10 Bueno, voy a decir todo lo que puedo Bien, destruimos 18 en KB Tengo que continuar, ¿sabéis? Aquí no nos da ninguno De lámpagos Pensé que era uno nuevo De lámpagos Bueno, iremos a Boston Por eso de... El sistema ese Boston Aunque seguro que es el mecanismo Supone que saliva Bueno, seguro que de acuerdo Es que es esto No es un trote Quisiera el mecanismo Solo abrir a la puerta Si le das a la cara Completamente Ahora me lo dices En serio Obvio, primero Aunque este no se va antes Todo Esto nos dice que No, todavía no Vamos, chicos No se me hace la presión Pensé en qué orden hay que darle Tenemos que acordarnos El orden ¿Acertamos o no? Vale, ahí va Voy a usar el botón Para jugar Ok, no entiendo esto Ok, no entiendo esto Ok, no entiendo esto No, yo yo Lo que va a usar Bueno, voy a usar